Y retembló informe desde el exicentro, a los pueblos originarios de México, a la sociedad civil de México y del mundo, a la sexta nacional e internacional, a los medios libres de comunicación, hermanos y hermanas. Es el momento de los pueblos, de sembrarnos y reconstruirnos, es el momento de pasar a la ofensiva y es este el acuerdo que se dibuja en nuestros ojos, en los individuos, en las comunidades, en los pueblos, en el Congreso Nacional Indígena. Es tiempo de que la dignidad gobierne este país y este mundo y a su paso florezca la democracia, la libertad y la justicia. Damos a conocer que en la segunda etapa del quinto Congreso Nacional Indígena evaluamos minuciosamente el resultado de la consulta a los pueblos que somos el Congreso Nacional Indígena y que tuvo lugar los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2016, en los cuales, de todos los modos, las formas y las lenguas que nos representan en la geografía de este país, emitimos acuerdos y asambleas comunales, ejidales, de colectivos municipales, intermunicipales y regionales, que una vez más nos lleven a entender y asumir con dignidad y rebeldía la situación por la que atraviesa nuestro país, nuestro mundo. Saludamos los mensajes de apoyo, de esperanza y de solidaridad que dieron intelectuales, colectivos y pueblos que reflejan esperanza ante nuestra propuesta a la que denominamos que retiemblen su centro en la tierra. Y quisimos pública en la primera etapa del quinto Congreso Nacional Indígena. Saludamos también las voces críticas, muchas de ellas con argumentos fundamentales, racistas, que reflejan una indignación rabiosa y desprecio por pensar en que una mujer indígena pretenda no solo contender en una elección presidencial, sino plantear cambiar realmente desde abajo a este dolido país. A todos ellos les decimos que en efecto retembló la tierra y nosotros con ella. Y que pretendemos acudir la conciencia de la nación, en efecto pretendemos que la indignación, la resistencia y la rebeldía siguren en las boletas electorales del 2018. Pero que no es nuestra intención competir en nada con los partidos y toda la clase política que aún nos debe mucho, cada muerto, desaparecido, encarcelado, cada despoco, cada represión y cada desprecio. No nos confundan. No pretendemos competir con ellos porque no somos lo mismo, no somos sus palabras mentirosas y perversas. Somos la palabra colectiva de abajo y a la izquierda. Esa que sacude al mundo cuando la tierra retiembla con epicentros de economía y que nos hacen tan orgullosamente diferentes. que, uno, mientras el país está sumergido en el miedo y en el terror que nace entre miles de muertos y desaparecidos en los municipios de la montaña y costa de Guerrero, nuestros pueblos han creado condiciones de seguridad y justicia verdadera. En Santa María Ostula, Michoacán, el pueblo Nahua se ha unido con otras comunidades indígenas para mantener la seguridad en manos de los pueblos, en donde el epicentro de la resistencia y la asamblea comunal de Ostula, garante de la ética de un movimiento que ha permeado ya los municipios de Aquila, Cocuyana, Chinicuila y Cualcomán. En la meseta Purépecha, la comunidad de Cherán ha demostrado que con organización, sacando a los políticos de su estructura del mal gobierno y ejerciendo sus propias formas de seguridad y gobierno, con sus propias formas de seguridad y gobierno, se puede no solo construir la justicia, sino que al final, en otras geografías del país, solo desde abajo, desde la rebeldía, se reconstruyen nuevos pactos sociales, autónomos y justos. Y no dejamos ni dejaremos de construir desde abajo la verdad y la justicia negada para los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa Guerrero, desaparecidos, los tres compañeros estudiantes que fueron asesinados y los compañeros heridos, todo por el narco gobierno mexicano y sus fuerzas represivas. Mientras tanto, los malos gobiernos criminalizan la lucha social, la resistencia y la rebeldía, persiguiendo, acosando, desapareciendo, encarcelando y asesinando a hombres y mujeres cabales que luchan por causas justas. Dos. Mientras la destrucción alcanza todos los rincones del país, sin conocer límites, alejando la pertenencia a la tierra y a lo sagrado, el pueblo, Wirárica, junto con los comités en defensa de la vida y del agua, del antiflano, potocino, han dado muestra que se puede defender un territorio. Su medio ambiente y equilibrios, con base en reconocerse, uno con la naturaleza, con una visión sagrada que releva cada día los vínculos ancestrales con la vida, la tierra, el sol y los antepasados. Tres. Mientras los malos gobiernos deforman las políticas del Estado en materia educativa, poniéndola al servicio de las corporaciones capitalistas, para que esta deje de ser un derecho. Los pueblos originarios crean primarias, secundarias, bachilleratos y universidades con sistemas educativos propios, basados en la protección de nuestra madre tierra, en la defensa territorial, en la producción, en las ciencias, en las artes, en nuestras lenguas, y pese a que la mayoría de estos procesos crecen sin apoyo de ningún nivel del mal gobierno, está al servicio de todas y todos. Cuatro. Mientras los medios de comunicación de paga, voceros de quienes prostituyen, cada una de las palabras que difunden y engañan, manteniendo dormidos a los pueblos del campo y la ciudad, haciendo pasar por delincuentes a quienes piensan y defienden lo que es suyo, y siempre son los malos, los vándalos, los inadaptados, en tanto que los que viven de la ignorancia y de la generación son los socialmente bien, y los que oprimen y reprimen, explotan y despojan, son siempre los buenos, los que merecen ser respetados y gobernar para servirse. Mientras eso pasa, los pueblos han hecho medios propios de comunicación, ideando formas diversas para que la conciencia no sea opacada por la mentira que los capitalistas imponen, usándolos además para fortalecer la organización de abajo, de donde nace cada palabra verdadera. Cinco. Mientras la democracia, representativa de los partidos políticos, se ha convertido en una burla a la voluntad popular, en la que los votos se compran y se venden con una mercancía más y se manipula por la pobreza, en la que los capitalistas mantienen a las sociedades del campo y de las ciudades, los pueblos originarios, siguen cuidando y fortaleciendo formas de consenso y asambleas como órganos de gobierno en las que la voz de todos y todas se hacen acuerdos profundamente democráticos, abarcando regiones enteras a través de asambleas que versan en torno a los acuerdos de otras asambleas y éstas a su vez de la voluntad profunda de cada familia. Seis. Mientras los gobiernos imponen sus decisiones en beneficio de unos cuantos, suplantando la voluntad colectiva de los pueblos, criminalizando y reprimiendo a quien se oponga a sus proyectos de muerte que se imponen sobre la sangre de nuestros pueblos, como es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, fingiendo que consultan mientras imponen su muerte. Los pueblos originarios tenemos los modos y las formas constantes de consulta previa, libre e informada, por pequeña o grande que ésta sea. Siete. Mientras que con sus reformas privatizadoras los malos gobiernos entregan la soberanía energética del país a los intereses extranjeros y los altos costos de la gasolina, delatan la mentira capitalista, que sólo traza caminos para la desigualdad y la respuesta rebelde de los pueblos indígenas y no indígenas de México, que los poderosos no podrán ocultar ni callar. Los pueblos hacemos frentes y luchamos por detener la destrucción de nuestros territorios por el franquismo. Los parques eólicos, los pozos petroleros, nacionuctos y aeroductos en estados como Veracruz, Sonora, Sinaloa, Baja California, Morelos, Yucatán y otros. Ocho. Mientras los malos gobiernos imponen una alimentación tóxica y transgénica a todos los consumidores del campo y las ciudades, los pueblos maya mantienen una lucha incansable por detener la siembra de transgénicos en la península de Yucatán y en todo el país por conservar la riqueza genética, genética ancestral, que además significa nuestra vida y organización colectiva y la base de nuestra espiritualidad. Mientras la clase, perdón, nueve, mientras la clase política sólo destruye y promete, los pueblos construimos no para gobernar, sino para existir con autonomía y libre determinación. Nuestras resistencias y rebeldías constituyen el poder de abajo, no ofrecen promesas ni ocurrencia, sino procesos reales de transformación radical en el que participan todos y todas y que son tangibles en las diversas y enormes geografías indígenas de esta nación. Es por eso que como Congreso Nacional Indígena reunidos en este Congreso Nacional, 43 pueblos de este país acordamos nombrar un Consejo Indígena de Gobierno con representantes hombres y mujeres de cada uno de los pueblos, tribus y naciones que lo integran y que este Consejo se proponga gobernar este país y que tendrá como una voz a una mujer indígena del Congreso Nacional Indígena, o sea, que tenga sangre indígena y conozca su cultura, o sea, que tiene como una vocera a una mujer del CNI que será candidata independiente a la presidencia de México en las elecciones del año 2018. Es por eso que el CNI como la casa de todos los pueblos somos los principios que configuran la ética de nuestra lucha y en la que caben todos los pueblos originarios de este país. Esos principios en los que se aloca el Consejo Indígena de Gobierno son obedecer y no mandar, representar y no suplantar, servir y no servirse, convencer y no vencer, bajar y no subir, proponer y no imponer, construir y no destruir. Es lo que hemos inventado, reinventado, no por gusto, sino por la única forma que tenemos de seguir existiendo. Es decir, esos nuevos caminos sacados de la memoria colectiva de nuestras formas propias de organización son producto de la resistencia y la rebeldía, del hacer frente cada día a la guerra, que no ha parado y que no ha podido acabar con nosotros. En esas formas, no solo ha sido posible trazar el camino para la reconstitución integral de los pueblos, sino nuevas formas civilizatorias, esperanzas colectivas que se hacen comunitarias, municipales, regionales, estatales, y que están dando respuestas precisas a problemas reales del país, lejos de la clase política y su corrupción. Desde este V Congreso Nacional Indígena, llamamos a los pueblos originarios de este país, a los colectivos de la Sexta, a los fentes y comités en lucha del campo y las ciudades, a la comunidad estudiantil, intelectual, artística y científica, a la sociedad civil no organizada y a todas las personas de buen corazón a cerrar filas y a pasar a la ofensiva, a desmontar el poder de arriba y reconstituirnos, ya no solo como pueblo, sino como país, desde abajo y a la izquierda, a sumarnos en una sola organización en la que la dignidad sea nuestra palabra última y nuestra acción primera, los llamamos a organizarnos y a parar esta guerra, a no tener miedo, a construirnos y sembrarnos sobre las ruinas dejadas por el capitalismo. Es eso lo que nos demanda la humanidad y nuestra madre, que es la tierra. En ella encontramos que es el tiempo, que ya es el tiempo de la dignidad rebelde y que materializaremos convocando a una asamblea constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno para México en el mes de mayo del 2017. Y desde este momento tendremos fuentes a los compañeros y compañeras de la sociedad civil, los medios de comunicación y a los pueblos originales para hacer retemplar en sus centros la tierra, vencer el miedo y recuperar lo que es de la humanidad, de la tierra y de los pueblos, por la recuperación de los territorios invadidos o destruidos, por la presentación de los desaparecidos del país, por la libertad de todos y todos los presos políticos, por la verdad y la justicia, por los asesinados, por la dignidad del campo y de la ciudad. Es decir, no tengan duda, vamos por todo, pues sabemos que tenemos enfrente quizá la última oportunidad como pueblos originarios y como sociedad mexicana de cambiar pacíficamente y radicalmente nuestras formas propias de gobierno, haciendo que la dignidad sea el epicentro de un nuevo mundo. Desde Cidesi, Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¡Aplausos! ¡Aplausos!